¿Qué significa la fiscalidad del autónomo? Hoy en Infoautónomos queremos ofrecer unas nociones básicas de lo que significa la fiscalidad del autónomo. Siempre que hablemos de fiscalidad nos estamos refiriendo a los impuestos que tendrás que pagar por el hecho de haber iniciado una actividad económica. Y como autónomo, obviamente, tendrás ciertas obligaciones fiscales que cumplir. En definitiva, se trata de que tomes conciencia del papeleo que tendrás que llevar a cabo paralelamente al desarrollo de tu actividad económica. El primer documento que tendremos que presentar ante Hacienda será el alta censal. Y es que a través del modelo 036 o modelo 037 en su versión simplificada, le estaremos diciendo a Hacienda que vamos a iniciar nuestra actividad económica. En este modelo tendremos que cumplimentar una serie de datos como nuestros datos personales, el tipo de actividad que vamos a desarrollar y el tipo de tributación que vamos a llevar a cabo. Más adelante tendremos que identificarnos y elegir un epígrafe dentro de lo que se llama el Impuesto sobre Actividades Económicas. El Impuesto sobre Actividades Económicas no es más que un listado de actividades clasificadas, tanto profesionales como empresariales, en los que seleccionaremos el epígrafe que más se ajuste a nuestra actividad. Bueno, y ahora nos queda hablar de los impuestos que pagarás como autónomo. Son dos principalmente, el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y el IVA, el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de que actúes como sociedad, tendrás que presentar el Impuesto sobre Sociedades. Tanto el IVA como el IRPF son dos impuestos que presentarás trimestralmente. El IVA lo presentaremos a través del modelo 303, y el IRPF, que será un pago a cuenta de nuestra futura renta, lo presentaremos a través del modelo 130, en el caso de que tributes en estimación directa, y el modelo 131, en el caso de que lo hagas por módulos. Con estos impuestos, lo que estamos diciéndole a Hacienda es el volumen de IVA en nuestras compras y nuestras ventas, a través del modelo 303, y el volumen de ingresos y gastos, es decir, nuestro rendimiento neto, nuestro beneficio, cada tres meses. Y en el caso de que practiques retenciones, tendrás que presentar los modelos 111 y 115, si tienes trabajadores contratados, si tienes otros autónomos colaboradores profesionales, y si tienes un alquiler de local, la retención de la factura de tu local también tendrás que liquidarla en el modelo 115. Además, si tu negocio se va oriendo paso por los mercados internacionales, tendrás que presentar el modelo 349, que es una declaración recapitulativa de las operaciones que hayas realizado, tanto ventas como compras, con el resto de países de la Unión Europea. Bueno, y finalmente, a veces, se tiende a caer en el error de que, presentando nuestras declaraciones trimestrales, ya hemos terminado con nuestras obligaciones fiscales. En ningún caso, siempre vamos a tener que presentar un resumen anual de estas declaraciones previas. Y finalmente, allá por el mes de junio, para cerrar el círculo fiscal del autónomo, tendremos que presentar nuestra declaración de la renta, donde ajustaremos todos nuestros datos y aplicaremos los pagos a cuenta que hayamos realizado durante todo el año. Bueno, sabemos que este es un vídeo muy corto para explicarte un tema ciertamente complejo, así que, por supuesto, tienes un equipo de asesores fiscales a tu disposición para que puedan asesorarte en lo que necesites de 25 euros al mes. Así que, mucho ánimo y gracias por confiar en Infoautónomos. ¡Gracias! ¡Gracias!